Música La verdad estamos muy entusiasmados porque tenemos más de 30 cursos, no solo acá en Mar del Plata, sino también en Balcarce y en Necochea, que son para la comunidad en general. Algunos muy puntuales, requieren algún conocimiento previo, pero si no están pensados para que cualquier ciudadano que quiera capacitarse tanto en aspectos relacionados con el trabajo, en cuestiones relacionadas con la divulgación científica o aspectos de la recreación, pueda participar de un curso acreditado por la universidad durante el mes de febrero y marzo. Viene realizando casi que desde el inicio de la universidad, es una que tiene mucha trayectoria y que justamente tiene como propósito acercar a la comunidad, la universidad como institución, a partir de cursos cortos, que propongan otros ejes no tan académicos, como generalmente es la oferta de nuestra universidad, y también muestran a la universidad no solo en un lugar científico, académico, tradicional, sino de proximidad a los intereses de la comunidad en general. En principio la inscripción se va a realizar de forma virtual, pueden encontrar en el sitio de la universidad toda la información sobre la oferta de cursos, la fecha de inscripción, los horarios y un formulario para realizar la inscripción a través de esa vía. Estos cursos tienen un arancel, pero realmente es muy, muy, muy económico, es casi diría simbólico, y ahí mismo en cada curso se informa del arancel que tienen en particular. La fecha de inscripción inicia a partir del primero de febrero, pero ya pueden a partir de hoy conocer toda la oferta de cursos en nuestro sitio web de la universidad. Los cursos están pensados para iniciar sobre finales del mes de febrero, entre el 18 y 19, y se van a extender entre febrero y marzo, dependiendo la duración de cada curso.